El diputado del Frente Amplio, José María Villalta Flores Estrada, exigió esta tarde al Gobierno y al Ministerio de Trabajo que cumpla las leyes laborales del país y ponga fin a la huelga bananera en Cixabola que ya cumple 20 días. Los duvelguistas, en su mayoría indígenas guaymíes, laboran para la empresa Bandeco del Monte y exigen mejoras salariales y laborales. Entre las principales exigencias de los trabajadores se incluye el pago de todas las horas laborales, pues no les están pagando las jornadas extraordinarias, aun y cuando las exige prácticamente todos los días. Villalta Flores Estrada denunció que la situación es grave porque la empresa pretende vencer la huelga por hambre. Es una situación muy delicada. Estas son familias que están pasando hambre en Costa Rica, familias trabajadoras que están en este momento pasando hambre. La empresa pareciera que quiere ganar la huelga a costa del hambre de estas personas. El diputado estuvo acompañado por representantes de la ANEP y del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Privada y Pública CITEP. Explicaron que son más de 500 las personas en huelga, lo que significa más del 90% de todos los trabajadores. Según ellos, esto implica que la huelga no puede declararse ilegal. Finalmente, el legislador Frente Amplista reiteró su respaldo a los trabajadores afectados y exigió una pronta solución a la huelga ante la inacción de las autoridades gubernamentales. El Ministerio de Trabajo tiene una obligación de hacer cumplir la ley de Costa Rica. Si hay una violación a la ley laboral, el Ministerio de Trabajo tiene que actuar. Y lo que está haciendo la señora ministra, el señor viceministro, es lavarse las manos, decir no puedo hacer nada y hacerse de la vista gorda ante violaciones tan graves. Gracias. 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 Gracias.